¿Qué pasó en nuestra vida? Pero tú quédate otra vez Es lo que me prende a mí Después de pandemia, yo creo que significa La vida, el permiso, el agradecimiento Con Dios, con el universo, con este planeta Con la madre tierra Y no sabíamos si cuándo y cómo íbamos a volver Así que muy agradecida de verdad Y muy humilde ante el coloso de la Ciudad de México Y de nuestro país, el Auditorio Nacional San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor San Marqueña de mi vida ¡Gracias!